En las últimas horas, la Policía Nacional, gracias a la información aportada por la ciudadanía y el trabajo de efectivos adscritos a la seccional de investigación criminal Sijín, logró la recuperación de más de 20 motocicletas en operativos realizados en varios municipios del departamento, las cuales habían sido hurtadas en los pasados días. Sí, en estos últimos días hemos hecho diferentes actividades con respecto al tema del hurto de motocicletas, que fue uno de los delitos que generaron mayor afectación el año inmediatamente anterior. Hemos logrado reducir el 32% del hurto de motocicletas con respecto al año inmediatamente anterior. Hace un año, a esta fecha, teníamos 117 motos hurtadas. En este momento hay 80 motocicletas hurtadas, que es un número importante, pero por supuesto, por eso estamos realizando estas actividades importantes con Policía Judicial, con el apoyo importante de la Fiscalía General de la Nación, para lograr desarticular estos grupos delincuenciales. Una de las motos recuperadas se logró gracias a la oportuna denuncia ciudadana y a la reacción policial de los uniformados que llegaron en el momento que fue abandonada la motocicleta en un sector de la ciudad de Palmira. Es una tarea gracias a las cámaras de seguridad también, porque se informó de inmediato de un hurto a una motocicleta, se procedió a hacer el plan candado en la jurisdicción, con las cámaras se hizo los paneos en las diferentes ubicaciones de cámaras en el sector donde se había presentado el hurto. Se ubicó esta motocicleta, los delincuentes, al ver que la acción policial estaba encima prácticamente, abandonaron la motocicleta y huyeron hacia el sector Boscoso, y afortunadamente se logró la recuperación de esta motocicleta. El valor de las motocicletas recuperadas está estimado en más de 100 millones de pesos. Los automotores presentan los sistemas de identificación regrabados y las placas de identificación externas falsas. De pronto no dejar la motocicleta abandonada en vía pública, parquear las motocicletas, dejarlas en parcaderos autorizados, y por supuesto tener también elementos adicionales para evitar que sea fácil el movimiento de estas motocicletas, colocarle el candado en el freno del disco, colocarle el candado en la cadena, pero lo más importante es dejarla en un parcadero que le brinde la seguridad a este tipo de vehículo.